Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy es lunes 13 de mayo del 2024 y vamos a dar la clase correspondiente a la materia de salud dental de la Escuela Superior de Medicina. Es la clase número 8, que corresponde a trastornos de ansiedad. Bueno, mi nombre es María Clara Areta, me desempeño como profesora titular de la materia y me van a acompañar el adjunto el doctor Marco Seymar y el JTP, que es el licenciado Hernán López Morales. Bueno, voy a, si también está la docente Malvin Eshnach, no veo, perdón, a toda la vista no veo otro docente. ¿Ya está Marcos? No. Cuando entre lo incluimos en el anclaje, no estaba yendo para el lugar donde iba a sostener la clase. Bueno, hoy nos toca este tema que está planteado ya sea en el TRAPS, ¿no? En el COMO, en el otro texto. Ustedes tienen dos textos. Uno, salud mental en el primer nivel de atención, uso apropiado de psicofármacos, que es el de la provincia de Buenos Aires, y en el TRAPS, ¿no? Que justamente, bueno, que se llama así, terapéutica racional en atención primaria en salud, ¿no? Bueno, tomando, tomando, vamos a tratar de seguirlo porque hay algunas cuestiones que tienen que ver con, no les diría el diagnóstico, les diría las clasificaciones que propone la Sociedad Americana de Psiquiatras, ¿no? Con el manual de diagnóstico, que es los DCM, pero vamos a tratar de darles una idea de lo que son los trastornos de ansiedad desde la experiencia clínica que tenemos, porque la característica del manual de diagnóstico que se llama DCM, ahora está el 5, vamos a anular los micrófonos, para quien quiera intervenir, abre el micrófono y habla. Bien, el tema es no tratar, porque recién estábamos hablando con Marcos y con Hernán, poder darles de una manera esta clase en donde a usted le sirva y clínicamente tenga un entendimiento porque estar atentos a lo que pasa en el DCM4, en el DCM5, etcétera, primero que es una cuestión de algunos psiquiatras que básicamente no es basado en una clínica muy sustentable, sino que van variando año a año estos manuales de diagnóstico, porque hay un interés, como ya les hemos dicho, tanto con Marcos como con Hernán, hay un interés en no tener una lógica clínica, sino una estimulación a la venta de psicofármacos. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. Entonces, los vamos a tratar de dar justamente desde una versión clínica que a ustedes les sirva para operar en la cotidianeidad de médicos y médicas y no entrando en algunas discusiones que a veces son bastante no operativas, que entorpecen la lectura de la clínica que uno puede hacer y que entorpece lo que ustedes pueden ir aprendiendo, ¿no? Porque les vuelvo a decir que el manual de diagnóstico y estadística tiene más basado su importancia no en la clínica, sino en la industria farmacéutica. Esto también lo están viendo en farmacología, así que es un criterio que compartimos obviamente entre las cátedras, tratar de darles la clínica y sus presentaciones y un tratamiento en relación a las presentaciones clínicas y no estar pendientes a las modas de la psicofarmacología, sino toda la salud mental y la psiquiatría en particular, dentro de la salud mental, porque obviamente incluimos la psiquiatría dentro de la salud mental, siempre se están corriendo detrás de modas que tienen que ver con la venta de medicamentos, como lo verán en otras especialidades. Entonces, la primera cuestión que antes de empezar a grabar estaba hablando con Hernán, es que ya habíamos visto la clase anterior, la cuestión de la angustia y de la ansiedad, y una de las cosas que no les dije es que nosotros tenemos las dos palabras, angustia y ansiedad, los franceses también, pero los americanos no tienen la palabra angustia diferenciada de la ansiedad. Eso es muy interesante, ¿no? Ahí está. Yo no la pronuncio muy bien, anxiety, bueno, es ansiedad, ahí la tienen, porque tiene una pronunciación un poquitito particular, bien dicha, ¿no? Bien dicha, tiene un jueguito ahí de vocales y consonantes interesante, pero yo les había marcado la diferenciación de poder pensar justamente la angustia como una patencia diferente, ¿se entiende? En relación a algo que ya los filósofos venían planteando desde siempre y particularmente en la época en que, en el siglo XX, a partir del existencialismo, ¿verdad? Esta situación de dolor, esta situación de dolor por existir, ¿no? La situación de sentirse mal y no encontrar aparentemente la causa de ese dolor de existir. Si una de las formas que tenemos para plantear la angustia sería esta cuestión de un dolor de la existencia, digamos, casi con un amuno, un amuno fue un importante escritor español, diría la vivencia de qué es la angustia, un amuno lo define mejor, dice, ¿qué es la frivolidad, no? Que es la banalidad, dice, es la pérdida del sentido trágico de la vida, dice esto, la banalidad es la pérdida del sentido trágico de la vida. Y si ustedes piensan en nuestra sociedad contemporánea, digamos, se trata de, ante determinadas situaciones, sean externas o internas, dar, tener una salida que tenga que ver con la banalidad, digamos, perder la idea de que, bueno, al final de la vida llega la muerte, uno puede tener convicciones religiosas, creencias religiosas y pensar que hay otra vida después de la muerte, pero en definitiva muerte hay, ¿no? Entonces, ustedes ven cómo por ahí no es casualidad que en inglés no esté, esté solamente la palabra ansiedad para remitirla a las dos sensaciones, y sin embargo, en castellano, francés y alemán aparezcan dos instancias diferentes. Si la angustia está referida a esto, el sentido trágico de la vida, digamos, ya ustedes dicen, bueno, no vamos a estar pensando todo el tiempo en la muerte. No, pero ustedes son médicos y van a enfrentarse a estas situaciones, no es lo mismo, está como vivencia la vida y la muerte cada uno de ustedes, y eso va a tener que ver con cómo ustedes van a practicar la medicina, digamos, ¿no? Y bueno, y hay gente que es más banal, ustedes recuerdan el malestar en la cultura, cuando Freud dice, bueno, ¿qué es lo que trae, cuáles son las fuentes del malestar en la cultura? En ese momento no dice angustia ni ansiedad, dice malestar, él ya usó angustia en los primeros textos, y ahora dice malestar en la cultura, porque la angustia sigue refiriéndose a una vivencia del sujeto, ¿no? Del sujeto también consigo mismo, digamos, ¿no? Entonces cuando habla de las fuentes del malestar en la cultura, quiere decir, del estar el sujeto con los otros, el uno con los otros, habla de fuentes de malestar. Y cuando dice la supremacía de la naturaleza, cuando dice la decadencia del propio cuerpo, y cuando dice los problemas, ¿no? Las dificultades que tenemos en el vínculo con los otros, sitúa estas tres fuentes de malestar. Es muy interesante cómo él las sitúa. Entonces uno puede pensar, bueno, ante estas fuentes de malestar, también pueden aparecer, digamos, lo que pueden aparecer son el malestar, la inhibición, el síntoma, la angustia, y ahí aparece la palabra angustia en un texto famoso de Freud que se llama inhibición, síntoma y angustia. Entonces, fíjense que el llamar a ansiedad a la angustia tiene que ver con una postura ideológica. Quiero aclarar para los que están ahora escuchando el teórico en directo, digamos, que lo ideológico corresponde, no está la palabra ideología, tiene que ver con una postulación, una posición de uno ante la vida, y no siempre ideológico, está planteado como ideológico de izquierda, como a veces se quiere decir. Hay ideologías de derecha, hay ideologías de izquierda, hay ideologías diferentes, digamos, es una posición, un conjunto de representaciones, posiciones ante la vida, la muerte, la distribución, la justicia, lo que fuera que son ideologías. Entonces, las ideologías son múltiples. Entonces, la idea de haber sacado un poco la angustia del campo clínico tiene que ver con la ansiedad de la sociedad de consumo en la que vivimos. Entonces, le dije la semana pasada que la angustia remitía, vuelvo a decirlo entonces porque así lo vamos a tomar, digamos, que la angustia remitiría, digamos, este sentimiento trágico de la vida que uno tiene, digamos, uno se pone a pensar para qué nacemos, para qué vivimos, por qué morimos, etcétera, etcétera, o ciertas fatalidades de la vida que tiene que ver con la tragedia griega. Quiere decir que la tragedia es algo en donde no va a haber solución, ¿no? Y bueno, que hay algo que está en juego de este orden. En cambio, si ustedes piensan en la ansiedad, y vamos a verlo en la clase de hoy, la ansiedad tiene que ver, por cierto, apuro por el éxito. La ansiedad tiene que ver con que algo que tiene que lograrse debe lograrse. Que la persona tiene que estar a punto siempre como feliz, digamos, de alguna manera, tiene que estar, este, de alguna manera siempre un poquitito maníaca, como les decía el otro día, hipomaníaca sería la palabra, con, para obtener el éxito, ¿no? Y acá, Lacan dice en su enseñanza, este, lo que va a perdurar, lo que va a vivir es la religión, dice, lo que va a perdurar es la religión. Pero, ¿de qué religión hablaba Lacan? No es la religión en el sentido de, como lo entendemos, los judíos, los católicos, los musulmános, los evangelistas, o como fuese. No, hay situaciones en la vida, en las sociedades, que se estipulan como religiones. Uno podría pensar el ejercicio físico, ¿no? La religión del ejercicio físico, de la imagen, la religión de la juventud, ¿no? Siempre se tiene que estar como si se fuera joven, si se fueran diez puntos. ¿Ustedes van captando esto en relación a la ansiedad y la angustia? Mira, ¿lo van entendiendo, estudiantes? ¿Quisieran decir algo, algún tema de música, de poema? Sí, pero... No sé quién habló, perdón. No sé quién habló. Bueno, no entendí. Les preguntaba si lo iban entendiendo, que no es casualidad, no es casualidad... Ahí llegó Marcos, Maniclá. Ah, sí, perdón, puse otra persona... Ahí está Marcos. Marcos, hablas un segundito, así ya te incluyo. Ahí está. Hola, hola. ¿Qué tal? Ahí está. Bueno, entonces no es casualidad que se haya dejado de lado la angustia y se hable únicamente de ansiedad, de trastornos de ansiedad, porque la ansiedad está en esto, ¿no? En que la meta es alcanzable, que lo único que lo que se trata es de mejorar los grados de mérito, de ahí el concepto de meritocracia, como para alcanzar esto. Entonces uno podría decir, hay algo que es entrenarse para vivir de la manera más cómoda posible. Obviamente que si uno tiene determinado nivel de inteligencia, determinada vivencia, determinada noción de lo que es el prójimo, bueno, hay algunos momentos en donde se le chotea la felicidad. Esto lo habrán visto en la vida cotidiana de ustedes. ¿Vieron? Ustedes van a escuchar unas palabras que se dicen muy habitualmente, ¿no? Los pacientes, las personas afectadas, porque pacientes también somos nosotros, ¿no? En cuanto tenemos alguna afección, somos pacientes. Nosotros no somos únicamente médicos, somos médicos, somos pacientes también, en ese doble pasaporte que dice Susan Sontan, que tenemos el de enfermo y el de sanos, ¿no? Bueno, nosotros particularmente que estudiamos medicina y que somos médicos, vamos a tener, vamos a estar como pacientes ante algunos otros, y vamos a estar como médicos ante otros. Es solamente, y la cuestión de, en posición de pacientes, se diría, en el decir del paciente, ya sea médico o no médico, el paciente del que se trata, se dice habitualmente, y es peor saber, porque uno se amarga más. Eso lo deben haber escuchado, ¿no? De sus tías, abuelas, padres, no sé, tíos. ¿Lo escucharon esa frase? Sí. ¿No? ¿Nunca lo has escuchado? Sí, profesor. Claro. Sí. Sí, como mejor no saber. Mira, mejor no saber, y sí, claro, sí, mejor no saber y vivir en un tupper, porque uno ahí no estaría ni angustiado por lo que no, porque la angustia tiene que ver con algo del orden de conectar con lo imposible. En cambio, la ansiedad torna todo posible y con entrenamiento se logra eso. Entonces uno puede poner más o menos nervioso en el transcurso de la situación. Se va entendiendo esta posición diferente, ¿no?, en donde, por qué la sociedad contemporánea en la que vivimos, la gente dice estar más ansiosa que por ahí angustiada. Porque, bueno, la angustia remite, creo que, justamente, a una vivencia trágica de la vida, a entender que hay otros que sufren, que no la pasan bien, aunque uno la pase bien, y que eso es, en algún sentido, irremediable, ¿no? Hay situaciones fatales que son irremediables, digamos. Me acordaba de una serie que seguramente ustedes no vieron porque son muy jóvenes, pero que fue muy famosa, que se llamaba Los Sopranos, es una serie de culto, ¿no? Y en un momento hasta el mafioso, digamos, lo que dice es, llama Tony Soprano, que es un personaje impresionante, que le hablan de la medicina y de la pediatría, y entonces él dice, oncología infantil, le hablan en un momento, ¿no?, de la oncología infantil, y él dice, esas dos palabras nunca tendrían que estar juntas. Es interesante porque, bueno, porque hay algo de la muerte que está ahí siempre acechando. ¿Queramos olvidarnos de ellos o no? Entonces se entendió esta cuestión de los tres idiomas, el castellano, el francés y el alemán, y por qué existe una sola palabra para angustia y ansiedad, y ahora vamos a ver justamente, ven que no hay trastornos de angustia, hay trastornos de ansiedad. ¿Por qué hay trastornos de ansiedad? Por lo que les decía antes, porque el manual de diagnóstico y tratamiento, lo que trata, dentro de una sociedad en donde se jerarquiza la meritocracia y donde se jerarquiza el obtener y el ser por el tener, soy, en cuanto tengo más cosas y acumulo más dinero, títulos, saberes, privilegios, etc., es una sociedad que genera ansiedad. ¿Se dan cuenta cómo? No es... Porque Marcos antes le contaba a los estudiantes que antes de ingresar habíamos estado charlando un poco sobre esto, junto con vos y Hernán, en relación a las dificultades por y diagnósticas que podían aparecer. Bueno, ustedes se dan cuenta que estamos en el siglo XXI y hay trastornos de ansiedad. Lo que se impone es el trastorno de ansiedad. Se impone el trastorno de ansiedad porque es ver cómo saco la mejor nota, cómo logro parecer joven aún siendo vieja, cómo logro ciertas pautas, ¿no? Digamos, en lo que podríamos decir la competencia, la carrera por la vida y por el éxito. Todos queremos ascender al podio y, bueno, al podio del narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? Porque, como dice Freud, porque ninguno de nosotros somos ni Maradona, ni César Milstein, ¿se entiende? Ni grandes personas, ni Watson y Crick, que descubrimos el ADN, digamos, pero nuestra pequeña escena cotidiana nos manejamos en relación a esto. Miren, pensamos lo siguiente, que vamos a darles, digamos, vamos a tomarlo, ustedes tienen los dos textos, vamos a tomarlo, decidimos así, tomarlo de la página, de la página 119 de lo que es el manual de provincia ansiedad. Vieron que yo les digo de dónde vamos a tomar qué. Se llama esto salud mental en el primer nivel de atención. Y abajo dice uso apropiado de psicofármacos. Ahí, cuando ustedes tienen, habiendo hecho esta salvedad de ansiedad y angustia, ahí ven que dice que la ansiedad es una experiencia humana universal, frecuente y normalmente presente en la vida de las personas, ¿no? Pero dice que es importante discriminar lo que es un trastorno de ansiedad de lo que es la ansiedad. Claro, porque la angustia y la ansiedad, no sé, ustedes pueden pensar en el hombre o la mujer más famosos y deben tener algún problema, obviamente, de ansiedad. Piensen en famosos para ustedes, en celebrities, no les digo que. ¿Quiénes son? Digamos, uno piensa y dice, che, qué bárbaro este tipo, qué genial. El otro, un deportista, un artista, un tiktokero, no sé, alguien. ¿A quiénes se les ocurre pensar, digamos, como exitosos en la vida? Messi. Messi. Bueno, muy bien, no sé quién lo dijo, muy bien, Messi, muy bien. Ustedes piensen en... Esperá, que me entró un mensaje. Ustedes piensen en Messi, es muy interesante... ¿Quién lo dijo, perdón, que no oí? Yo, profe Jimena. Jimena, hola Jimena, ¿cómo estás? ¿Estás con cámara, Jimena? Sí, ya la aprendí. Bueno, para que te incluyo. ¿Dónde estás, Jimena? Ah, acá. Ahí está, sí, 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 ahora sí, gracias. Muy bien, gracias que trajiste esta idea. Vos fíjate, ¿no? Uno podría pensar, Messi tiene todo, tiene fama, ¿no? Tiene dinero, uno podría decir, tiene familia. Digo, las variables que pueden constar como un hombre de éxito. Y lo que le faltaba conquistar, que era la Copa, no la Copa Mundial, la consiguió el año pasado. Pero él justamente hablaba, antes de conseguir la Copa, antes de conseguir la Copa del Mundo, digamos, cuando salimos campeones del mundo, salimos, ¿vieron? Porque, bueno, salimos campeones del mundo. La Argentina, los argentinos salimos, gracias a Messi como capitán, campeones del mundo. Él hablaba de que algo le faltaba, ¿sí? Le faltaba esa copa, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, él que tiene todo lo que tiene que tener, digamos, también tenía un otro objetivo que le faltaba, ¿no? Y aparte hablaba con cierta hipertimia displacentera, para decirlo en términos de la psicopatología y de la psiquiatría, eso que le faltaba. Bueno, si ahora le preguntáramos a Messi, por ahí, si algo le pasa, por ahí el tipo, en Miami viviendo de lo mejor, por ahí el hombre extraña tomar mate en Rosario. ¿Vieron cómo es la vida? Él tiene todo lo que quiere, pero cuando tiene que pasar las vacaciones y fin de año viene a la Argentina. Quiere decir que hay una dimensión de la falta, de lo que nos falta, que siempre se presenta, aun en las personas más exitosas. Las personas que rehuyen o reniegan de esta falta que produciría la angustia, como sentimiento existencial, como justamente la vivencia de lo trágico en la vida, son solamente algunas personas que tienen eso que hemos llamado fuertes estabilizaciones como caracteropatías, psicopatías y sociopatías. Esas personas están a salvo, a veces, de la angustia y de la ansiedad. Lo que no estamos a salvo somos los otros pobres que caemos en manos por ahí de estos psicópatas que maniobran muy bien con estas dos patencias, con estos dos estados de ánimo. Así que es muy interesante esto. ¿A vos se te ocurría, décime Jimena, a vos se te ocurría algo cuando yo estaba hablando y a vos se te ocurrió Messi? Porque estuviste muy bien. Sí, en realidad lo pensé porque, más allá de que, bueno, ahora que salió campeón del mundo y todo eso, él tuvo momentos en donde fue muy cuestionado como jugador e incluso él en su momento dijo, bueno, yo esto no es para mí, voy... O sea, todo eso que le pasaba, que uno pensaría que por ahí tiene todo y decía, es el mejor jugador del mundo, o sea, tiene... O sea, tiene todo... No sé cuántos balones de oro tenía en ese momento y así todo, renunció a la selección porque él no se sentía bien, porque estaba angustiado, porque no lograba conseguir un título. Entonces, evidentemente... Ahí está bien la palabra angustiado, lo que dijo Jimena. Muy bien, porque parecía que eso nos iba a lograr más. ¿Te acuerdas que había como una especie de fatalidad de que él no había sido campeón del mundo? La fatalidad tiene que ver con la angustia, con lo que los griegos nos enseñaron en relación a esto, que había como una especie de fatalidad en el destino que no iba a lograrlo. Bueno, lo logró, ahora tendrá otros problemitas. No sé, nosotros no atendemos a Messi, pero imagínense, si Messi pudo estar angustiado, según la palabra de Jimena, que nos queda el resto de los mortales. ¿Me explico? Es muy interesante. Miren, en la cotidianeidad de las palabras descubrimos las verdades de las cosas. ¿No? Entonces, por eso es muy importante que ustedes se animen a hablar acá conmigo, en los trabajos prácticos, en los talleres que venimos realizando. Es muy importante que esto lo vayan viendo, porque, ven, de esta manera va surgiendo esta cuestión. Hay gente que plantea, por ejemplo... Por ejemplo, ¿ustedes lo conocen al Indio Solari? ¿Sí o no? Sí. Bueno, por ejemplo, los artistas muestran con más... Tienen todo un aparato simbólico y un capital simbólico en donde pueden expresar mejor lo que es la angustia, la ansiedad, ¿se entiende? Los poetas, los artistas muestran mucho mejor que es esto porque tienen otro orden de sensibilidad. Pero hasta en los campeones del mundo, hasta en el capitán de los campeones del mundo de fútbol podemos situar alguna de estas dos situaciones. Quiere decir que en la vida cotidiana vamos a estar un poco ansiosos y un poco angustiados como sentimientos normales, como estados de ánimo normales cotidianos en nuestra vida, ¿sí? No sé, muchas gracias. ¿Hasta qué punto sería normal y cuándo es patológico? Dice, ¿de Lázaro? ¿Cómo es tu nombre que aparece de Lázaro? No, no veo. Lázaro. Ah, ah, sos Lázaro de nombre. Bien. Bueno, no tengo micrófono, perdón. Bueno, está bien, Lázaro. No importa. Escribe y no te levantas y andas, pero escribes. Bien, está muy bien. Bueno, gracias, Jimena. Ahora te... Hay una cita bíblica, hay una cita bíblica famosa, que Jesús le dice a un muerto, levántate y anda. O sea, Lázaro, levántate y anda. Y ahí, bueno, por eso decía que la religión es una de las salidas. Piensen que Freud también pensaba en otras banalidades que hacían cesar el malestar. ¿Cómo hacían cesar el malestar? Mediante las drogas, mediante las fuertes distracciones o mediante los síntomas. Freud decía, bueno, hay formas de salir del malestar, ¿no? Del malestar en la cultura. Bueno, y era o chupando, o comiendo, o, digamos, y vuelvo a decirle, cuando Lacan dice la religión es lo que triunfará, no sé, no, Lacan no se está refiriendo únicamente a esas religiones tradicionales, sino a la religión, por ejemplo, a la idolatría del cuerpo. Por no usamos traps. ¿Qué dice? Bueno, ahora me lo van diciendo, chicos, porque si no, no puedo dar, no puedo mantener cierta coherencia en el curso del pensamiento. Bueno, entonces estábamos a... Vamos a darlo del otro lado, del otro libro que te dimos, porque pensamos que está un poco más ordenado. Ya lo expliqué antes, ¿viste? Porque estábamos hablando entre los tres, entre el Marcos, Hernán y yo, y decidimos darlo por acá, que nos parece que está un poquito más claro. Había una pregunta antes que decía, ¿cuándo esto es normal y cuándo patológico? Claro, es muy interesante la pregunta en sí misma. La pregunta en sí misma es muy interesante y uno podría decir, en principio, la persona es la que decide cuándo se pasó de la rayo o no. La mayoría de las veces. Dice, no, che, yo ando, está bien, se me murió el perro. Vieron que a la gente que quiere los perros, como se le muere el parano, dar, es dramático. La diferencia entre el drama y la tragedia es que el drama al final se soluciona por el amor. Por eso el drama y la comedia van aislados, en cambio la tragedia es irreversible. Bueno, vamos a hablar de la muerte del perro para que no sea tan dramático, pero también ustedes pueden dar otros ejemplos. Uno puede decir, bueno, estoy, se me murió el perro, me puse mal, o, vamos a dar otro ejemplo, me separé de mi pareja y estoy mal, pero ya pasó un tiempo en donde no puedo hacer las cosas. La variación del tiempo es muy importante en entender tanto la tristeza como la ansiedad, porque la gente misma entiende que hay un tiempo psíquico para elaborar el duelo. Y elaborar el duelo implica que entre seis meses y un año la persona va a tener que elaborar alguna pérdida. O sea, eso del tiempo que ya está presente, Freud lo dice claramente, un duelo es normal entre seis y un año, tres meses, seis meses y un año. Y lo otro es cuando ya no puede mantener su cotidianeidad, cuando no puede mantener su cotidianeidad y se siente más triste de lo que piensa. Entonces, por eso los americanos plantean dos semanas, que era lo que estábamos hablando con Marco y Hernán, dos semanas, dos años, bueno. Pero más o menos una es eso. Y por otro lado es cuando la ansiedad, ahora vamos a ir a esto que plantean como trastorno de ansiedad, justamente hay estas manifestaciones que en la clase pasada yo se las empecé a dar como manifestaciones somáticas, ¿no? Que Freud las plantea como la angustia y los americanos lo plantean como ansiedad porque no tienen la palabra angustia. Aparecen de una manera entorpecedora de la vida. Entonces la gente viene y dice, me puse muy mal, subí al avión y me puse mal, tuve miedo. Ahí empiezan a aparecer. Ustedes, de los decires de las personas, tienen que ir entendiendo qué les pasa y cómo enfocarlo. Entonces habitualmente lo plantean como miedo, como estas cuestiones somáticas que planteamos la vez pasada. ¿Se acuerdan que era justamente acá en la página 119 de salud mental en el primer nivel de atención? Ahí tienen toda la lista que les leí la semana pasada. Trastornos neurovegetativos como sudoración, neuromuscularios, cardiovasculares, digestivos, geniturinarios, nerviosismo, todos los que les planteé el año pasado, perdón, la clase pasada que dice Freud en 1904, están planteados acá. Lo que aparece en temblor, bueno, y dice, los trastornos de ansiedad se pueden presentar clínicamente con estos síntomas y la ansiedad patológica, plantea el texto, como crisis o ataque, ¿no? Dice formas, presentaciones de la ansiedad patológica. Crisis o ataque, quiere decir algo agudo, en forma persistente o asociada a situaciones vitales de la vida, que también Freud lo propone así, ¿no? Digamos, ¿se entiende esto como situación? Porque ahora Marcos y Hernán les van a plantear, pueden ir. Hay momentos en donde la crisis de ansiedad y la angustia pueden aparecer relacionados a un hecho externo, digamos, que puede ser personal o social, quien está en guerra no se va a estar sintiendo bien, digamos, o quien perdió la pareja o la madre o, no sé, fracosó un examen, no se va a estar sintiendo bien. No, probablemente no. Pero puede responder a un factor externo. Pero a veces las personas dicen, voy a tomar dichos de los pacientes, y ahí Marcos, si me ayudás, por ejemplo dicen, yo estaba de lo más tranquila en mi casa, viendo la televisión y en eso me agarró una taquicardia tremenda, no sabía qué pasaba, pensé que me daba un ataque al corazón, me quería ir, llegué a la guardia pensando que me moría, me hacen el electro, me ve el doctor, la doctora, yo qué sé, y después la doctora me dijo, no, es ansiedad. Quiere decir, hay articulaciones que tienen que ver con hechos cotidianos, y hay otras veces que aparecen como desvinculados de la vida. Bueno, ustedes tratamos de enseñarles lo que es el inconsciente, digamos, que hay cosas que uno sabe sobre sí mismo, y hay cosas que uno no sabe sobre sí mismo. Por más que se tenga dinero, uno puede tener algunos rasgos de infelicidad, como Messi, y por más que se sepan muchas cosas, o se sea sabio, uno puede desconocer factores que influyen en uno. Marco, ¿le podés hacer como una presentación de esto también, y Hernán, en relación a situaciones clínicas, que me parece interesante, ¿no? Sí, estaba pensando cuando estabas hablando, también en situaciones que puedan desencadenar episodios de ansiedad, no necesariamente vinculados a una cuestión de, o sea, esto que vos decís, como de la cuestión de la falta, de todo esto que estabas comentando, pero también pacientes que tienen que afrontar una situación nueva, que tal vez es temida y les pueda generar ansiedad, y tal vez esa situación nueva puede ser algo que estaba siendo esperado por el paciente, y al lograr ese objetivo aparece la ansiedad, ¿no? Y es algo que lo vincula como positivo. El ejemplo que recién, Tomás, vos mencionaste en un momento un avión, yo por ahí pongo este ejemplo de alguien que trabaja, no sé, como en un banco, lo nombran gerente del banco, que era un puesto que tal vez estaba con mucha ansiedad, o con mucho deseo, esperando obtener, y resulta que cuando tiene el puesto este de gerente en el banco, le proponen esto, y una de las condiciones es que tenga que viajar una vez por mes en avión, por ejemplo, a Buenos Aires, a una reunión con el resto de los gerentes de otras sucursales. Y tal vez esa persona empieza con un cuadro de ansiedad, y uno cuando lo va a ver dice, pero cómo, si es algo que vos estabas trabajando para lograrlo, y ahora, de golpe, esta nueva posición jerárquica en el banco te genera una crisis de ansiedad. Entonces, decís, pero cómo si, bueno, y ahí está un poco justamente esto, que también a veces se desencadena ante episodios no traumáticos o no negativos, o sea, al contrario, un episodio positivo, podría ser otro ejemplo más. Para Marcos, que me parece muy interesante ver esto, Freud tiene un trabajo que llama Los que fracasan al triunfar, que muestra esto, este rasgo de carácter, que es decir, busco tanto, encuentro tanto, creo que eso es mi deseo, y cuando llego a mi deseo, me pongo nerviosa, digamos, me recibo de médica y me pongo nerviosa, me recibo, y para eso estuve estudiando durante seis o siete años, ¿no? Digamos que por ahí, lo que está en falta ahí, desde el psicoanálisis, es la falta de recursos, ¿no? La falta de recursos subjetivos para tolerar el éxito, diría el psicoanálisis, o también justamente porque hay algo del orden de lo que creemos que estamos deseando y que en el momento en donde esto sucede, por razones que tienen que ver con la lógica del inconsciente, por la lógica del deseo, nos sentimos como tristes. Personas, mujeres, por ejemplo, que quieren ser madres, y que en el momento de ser madres, que tiene que ver con esto que les muestran ahí, crisis, crisis, no sé, vitales, no sé cómo las llaman, crisis vitales, ¿no? El deseo, lograr un deseo, no lograr un deseo trae un estado de ánimo particular y lograrlo también. Quiero decir, es muy interesante porque esto es lo que tienen que ustedes avivarse, chicos y chicas, tienen que avivarse que lo que aparece, entonces la gente le dice, che, pero ¿por qué te pones mal? Por ejemplo, ustedes son, la mayoría de ustedes muy jóvenes, ¿no? Entonces, ¿por qué te pones mal si tenés 20 o 21 años? No sé qué edad, sí, 20 o 21, muchos de ustedes, ¿no? ¿Por qué si tenés, y después a la gente más grande le dicen, ¿por qué te pones mal si tenés salud, tenés hijos, tenés trabajo, yo qué sé, la persona dice, no sé por qué carajo me pongo mal, pero me pongo mal, me siento mal, digamos. Entonces, son vicisitudes en donde esa lógica del estar bien, capitalista, digamos, de la sociedad de consumo, no entiende, pero hay un sentir del sujeto más allá de eso. Muchas gracias por esto que dijiste, Marcos, porque es muy importante, a veces el éxito marea, y a veces da vértigo, que es uno de los síntomas de la ansiedad. ¿Profesora? Sí. Hola, ¿cómo anda? Buenas tardes. Bueno, con respecto a todo... Pará, ¿tenés cámara? Gabriela. Gabriela, ahí está, ahí está, Gabriela, sí. Sí, también esto enganchando con lo del profesor Aymar, el hecho a veces de, con esto del deseo, tal vez realmente genera el tema de la ansiedad, porque tal vez es un deseo que es externo, que nos fueron, en esto que ustedes decían, lo del tema de todo este sistema capitalista y todo eso, son deseos externos que uno internaliza, y después, cuando llega a eso, no era un deseo tal vez genuino, sino es un deseo del otro, incluso tal vez con Messi, porque tal vez Messi estaba conforme tal vez con lo que había hecho, pero todos le decían, si no tenés la copa no sos el mejor del mundo, entonces tal vez no es un tema de un deseo propio, interno, sino es el tema del deseo del otro, y de cómo uno, bueno, obvio, naturalmente, uno internaliza los deseos de los demás, y tal vez cuando uno llegó a ese momento dice, y esto no era tal vez lo que yo quería. Bueno, muy bien, muy bueno lo tuyo, Gabriela, para que haga un pequeño, y le doy la palabra al doctor Maimán, mirá, Lacan dice, el deseo es el deseo del otro, siempre nos configuramos a un deseo que es el deseo del otro, ya sea de la sociedad en que vivimos, o el famoso deseo edípico, lo que han querido para nosotros, ¿qué han querido los otros para nosotros? Bueno, y entonces, ¿cuándo es menos legítimo ese deseo o más legítimo? Porque propio, propio, interno de uno como el hígado o la bilirrubina no es el deseo, no, y encima la bilirrubina también está conectada con otras cosas externas, ahí Marcos dice, pero hay algo que podemos decir en donde uno se apropia, así como Lacan dice, el deseo siempre es deseo del otro, que lo pone con mayúscula porque implica ciertas variaciones, pero no importa, vamos a tomarlo como el deseo es el deseo del otro, y uno puede decir, bueno, la legitimidad de que, supongamos, mi madre y mi padre hayan querido que yo fuera médica, y, ¿cómo he transformado, cómo he legitimizado ese deseo si yo me he sentido feliz después siendo médica? Evidentemente, porque en la neurosis, en la vida, en la vida de todos nosotros, nosotros sentimos que nuestro deseo es legítimamente nuestro cuando nos apropiamos de alguno de los deseos que nos han sido transmitidos, y cuando podemos advertir que otros deseos que nos quisieron endilgar no van con uno. es un tema muy interesante, pero ya que lo dijiste, me pareció muy importante tu pregunta, tenía un nivel y tu comentario que no quería dejar de decirlo, y sí, fue un deseo legítimo, digamos, no sé, mira, hay un, a ver, como, hay un director también del siglo XX que se llama Inger Berman, no sé si ustedes lo han oído nombrar, filmó las grandes películas del siglo XX como, bueno, grandes, una película que les recomiendo que vean que es hermosísima, se llama Fanny Alexander, por ejemplo, pero escribió el séptimo sello, el silencio, bueno, es un director famoso, famoso del siglo XX, cuando filma esta película que les va a gustar mucho, que la verdad que la podrían ver, ahí está, ahí les dice, y pueden buscar la filmografía, en Fanny Alexander cuentan, no te vayas, Gabriela, que es para vos también, pero vos me escuchás, ¿sí? Por ahí, bueno. Sí, perdón, el tema es que tengo que buscar al negro en el jardín. Bueno, el deseo es el deseo del otro, andá a buscarlo. Y bueno, que espere cinco minutos, que espere, que espere, no me lo van a dejar en la calle. Que después lo ves cuando ya esté grabado. En Fanny Alexander, Berman, que es Berman niño, es muy interesante esa película, interesantísima, una película entrañable, hay una Navidad, están en Suecia, Berman es sueco, están en Estocolmo, y llega la Navidad, una Navidad hermosa, festejada, digamos, Berman debe haber nacido como Lacan, debe ser como Borges, ¿no, Hernán? Del 1900, si lo buscas ahí, debe ser del 1900, Berman, quizás un poquito antes, pero debe ser alrededor del 1900. Es una Navidad... 1918. 1918, ahí está. Bueno, una Navidad espectacular, con tíos que se reían, con abuelos maravillosos, con padres espectaculares, regalos, pan dulce, bueno, una cosa preciosa como se plantea la Navidad, y al que le regalan una máquina de filmar es al hermano de Berman, ¿me entienden? Lo que les digo, es como si yo les dijera que la pelota de fútbol número 5 se la regalaron al hermano de Messi. Ustedes dicen, ¿cuál? ¿A Lionel? No, al que se llama Carlitos, no sé qué hermano, no sé cómo se llama, no sé si Messi tiene hermanos, aparte, me acuerdo de los hermanos de Maradona, pero bueno, entonces uno podría decir, hay algo siempre del deseo, está bien que es una particularidad de formar reseos, pero es tan genial lo que cuenta Berman, a él no le regalan la máquina de filmar, y él se va a convertir en el director uno de los directores icónicos del siglo XX, y se lo regalan las máquinas de filmar, que consistía, yo también cuando era chica tenía, como en pasar películas a partir de un, porque ustedes están acostumbrados al mundo digital, pero antes la película se pasaba como una película en un papel determinado en celuloide, las películas se filmaban en celuloide, ahí por la casa de las abuelas, de las madres deben tener algunas fotitos que se hacían negativos, bueno, así antes se hacían las películas, ¿no? Bueno, entonces acá vemos la relación de la angustia, de la ansiedad con respecto al deseo, digamos, por eso el psicoanálisis dice, ahí donde hay un poco, hay angustia porque hay un deseo en ciernes, hay un deseo en ciernes, ¿se entiende? hay un deseo que está tosigando, entonces es muy importante lo que dijo Marcos, muy muy importante porque a veces se logran ciertas metas pero uno dice, che, yo estaba preparada para esto, yo me merezco esto, el sujeto se lo pregunta, siempre en su calidad de neurótico porque los psicópatas y los caracterópatas siempre piensan que están desmerecidos ante los demás, ¿no? Y los megalómanos tampoco, ni la psicosis ni la caracteropatía tienen estos problemas, aparece, la excitación psicomotriz de los psicóticos es una cosa, la ansiedad y la angustia en el terreno de la neurosis, ¿sí? Entonces Marcos, esto es muy interesante, entonces, aparece como crisis que aparece sin sentido, aparece ante crisis vivenciales y esto como vos decías, a veces al triunfar se tienen crisis de ansiedad y el tipo que aparece con un miedo a los aviones, Sí, sí, y después otra de las características estas, teniendo en cuenta algo más agudo ya en la clínica, ¿no? Es esto que un poco hablábamos la semana pasada es la evitación de todas las situaciones que a esta persona le genera ansiedad cuando es alguna situación o algún objeto en particular, a veces, como decía María Clara, las situaciones tienen una característica muy inespecífica, se presentan en cualquier contexto, entonces, bueno, que es casi la mayoría de las crisis estas de pánico, en lo cual el paciente no sabe qué evitar porque se le aparece en cualquier momento sin un desencadenante o algo como un objeto o una situación. O sea, la evitación y después el miedo, el miedo a volver a tener ese episodio, ¿no? Que también es una de las características de las crisis de ansiedad, que tienen miedo a que se vuelva a repetir una crisis de ansiedad. Y después ahí, como menciona el texto de un cuadro un poquito más como más largo en el tiempo que dura más o menos seis meses y me llaman trastorno de... Perdón, para trastorno de pánico, ¿ves qué dice trastorno de pánico o por crisis de angustia? Están los síntomas fisiológicos, somáticos, que ya lo dijimos desde la disfagia hasta la duración y después de síntomas cognitivos que es los que vos lo que reímos claro la despersonalización que lo vimos en trastorno de la percepción el déjà vu el nunca visto no soy yo no me siento yo sentí como que me sentía raro porque la otra cuestión que dicen mucho los pacientes entre el trastorno de crisis por ansiedad por pánico es pensé que me iba a volver loco una es pensé que me iba a morir y otra pensé que me iba a volver loco claro es como varios miedos claro exacto pero eso como el miedo como característico del pánico tiene que ver con eso con un miedo a la muerte a volverse loco a veces a desmayarse como un miedo pero muy excesivo y desproporcionado exagerado eso es un poco cuando preguntaban también esta cuestión de cuándo es normal y patológica la ansiedad que vos le decías María Clara en cuanto al tiempo y también a la exageración o sea uno puede decir bueno tengo miedo de tener un infarto pero tengo 88 años y suficiencia cardíaca diabetes 3 estén puestos bueno no es patológica la ansiedad pero si tienes 18 años y estás sano y estás en tu casa y te agarra miedo de tener un infarto claramente es poco probable que eso ocurra o sea ahí está lo desproporcionado por eso que hay que evaluar a cada paciente y a cada situación en particular no se puede poner una cuestión que sea estandarizada para cualquier paciente todo tiene que ver con a quién estás evaluando entonces siempre hay que evaluar el caso a caso digamos claro el caso a caso pero hay situaciones que son objetivas y situaciones que son subjetivas contanos algo vos Hernán decinos qué pensás de esto vos Hernán es que estás ahí pensando y estás pensando varias cosas pensaba en línea con esto me resulta interesante poder articular esa visión más de la lógica del psicoanálisis a cargo de María Clara y como a veces también coincide con la observación de lo clínico o sea cuando habitualmente discutimos en torno a la salud mental y a veces creemos que son discursos que están contrapuestos la lógica más biológica o la observación más clínica basada en procesos cognitivos o en enumeración de síntomas uno a veces creería que no se puede observar el mismo hecho y acá creo que es interesante como desde diferentes lugares se observa algo que tiene esa entidad clínica más allá de las diferencias casi discursivas o sí más que nada discursivas desde dónde abordarlas muy bien y ahora Marcos porque ahí está presente lo que vos decías de los miedos lo que dijimos el otro día los miedos a los lugares abiertos por ejemplo el tipo va por la ruta miren un paciente me contó hace unos años si no iba y venía a Buenos Aires porque no es como dice Marcos puede suceder fuera de la lógica que le quieren dar los demás porque aparece algo de lo ilógico la ansiedad y la angustia porque te vas a poner mal porque también cuando las madres empiezan bueno es mejor que te haya dejado porque no era para vos a todos nos lo han dicho o no o mejor que lo dejaste ahora aguantate un poco y uno dice bueno si fuera tan fácil que trabajo no tendríamos trabajo nosotros a veces lo que es verosímil y lo que tiene cierta lógica el sujeto se empecina en que por qué no me quiere a mí por qué quiere a otro o a otra no sé si se entiende por qué por qué lo tengo que dejar o por qué me tiene que dejar vieron eso eso les ha pasado también seguramente a ustedes por más exitosos que uno haya sido y este y en esto de los miedos digamos los lugares me contaba un paciente iba siempre a buenos aires un hombre de buena posición económica que iba a hacer negocios a buenos aires y un día este pero siempre con un poco de tendencia a la claustrofobia ¿no? y me cuenta que yendo para Lesama estaba llegando a Lesama es muy interesante porque recalca Lesama se ven que Lesama se escribe con Z por supuesto todos sabemos pero también si uno lo lee es Lesama los amo bueno se empieza a acordar de que quiere a los hijos él tenía como una situación un poquito un poquito extramatrimonial que un poquito lo preocupaba ¿no? entonces llega Lesama digo porque el significante conduce y llega Lesama y le agarra un ataque antes de ir llegando a Lesama un ataque de ansiedad tremenda y recuerda algo que le da la mujer no se acuerda si es ribotil sanax no sé alguna medicación para un hombre muy bien un hombre muy formal bien vestido en un autocarro para la farmacia que todos vemos ahí cuando atravesamos la ruta baja y le dice llama a la mujer y dice decime qué tengo que hacer ven qué interesante lo que tengo que hacer es quedarme con vos o con la otra probablemente también se podría entender entonces la mujer le dice ¿qué pasa que yo estoy dando clase la mujer la docente ¿qué te pasa que me muero de la ansiedad me estoy muriendo en la farmacia? entonces la mujer le dice ribotril y le dice al tipo de la farmacia dame ribotril y él ahí el boticario el farmacéutico le dice no señor yo para venderle ribotril necesito una receta duplicada y el tipo le dice ¿me das ribotril o te mato? porque dámelo porque me tiro acá en medio de la farmacia yo qué sé el tipo le dijo sí señor de 30 o de 60 miligramos pregúntale a su esposa cuánto necesita es muy interesante porque hay muchas cosas para leer desde el psicoanálisis pero él dijo bueno yo que se me dio no sé si de 0 a 5 de un miligramo era ribotril lo que le daba lo que le había indicado en un momento de ansiedad a la mujer es muy interesante porque en ese momento él sabía que la mujer tenía la resolución para eso pero dice mire doctora yo me acuerdo cuando me lo dijo el tipo mire doctora yo nunca vi la ruta 2 tan chata miren la percepción del tipo yo veía lo que es la llanura pampeana me entendés como que por primera vez veía algo por eso cuando le dicen su percepción le dije la desrealización es algo neurótico Lacan dice el neurótico se despersonaliza y se desrealiza totalmente son episodios de borde en otro momento son llamados ¿no? entonces es la dimensión de la angustia y en donde él ahí por ese digamos él iba pensando me divorcio o me quedo con mi mujer no iba pensando en lo que iba a dar llegó a les ama las ama no sé les amo lo que quieran y tuvo este episodio y me dice tú ubicas la farmacia ¿no? le digo sí lo ubico desde el transporte público o el auto desde donde voy pero siempre me fijo en esa farmacia que está el desama y siempre que paso me acuerdo de este señor porque ahí es un episodio de este orden bueno después el doctor les va a decir lo del ribotril o el alprasolano que quería este señor pero se dan cuenta como ahí aconteció un episodio que tenía que ver con lo que él lo venía preocupando que era bueno una cierta situación amorosa por fuera del matrimonio entonces el ataque de pánico está descripto acá digamos como síntomas fisiológicos ¿no? y aparte de esto que decía me iba a dar un infarto no sabía si me iba a dar un infarto decía un paro respiratorio él no es médico pero no sabía si le iba a dar porque estaba con mucha disnea y el farmacéutico le dijo quédese tranquilo que son los nervios digamos y el tipo estaba haciendo una fibrilación ventricular nadie lo supo que le calmó con el ribotril le cambió con el ribotril bueno entonces y síntomas cognitivos entonces ahí tendrían un episodio puntual y después lo que Marcos les iba a dar Marcos avanzando por podemos decir que la tríada diagnóstica del pánico es dice crisis aguda de ataque de pánico crisis aguda nunca se define la definición es una tautología crisis de angustia porque algo de lo irremediable de lo trágico va a suceder porque es eso ansiedad anticipatoria y conductas evitativas bueno claro hay lo que hay lo que hace diferencia un poco porque lo que ellos ponen es como el trastorno de pánico tendría esas tres características las crisis reiteradas la evitación y la ansiedad anticipatoria porque si tenés una crisis de angustia aislada sola digamos y no se repite y no tiene la evitación y no tiene la anticipatoria no sería un trastorno sería una crisis de angustia es como que diferencia crisis de trastorno es como el trastorno serían las crisis reiteradas la ansiedad anticipatoria y la evitación tomaría como trastorno eso es lo que lo que pone y les vuelvo a decir que cuando decimos ellos son los del manual de diagnóstico y tratamiento cuando decimos ellos ellos dicen claro sí, sí, sí en forma de mes claro y ahora habría que dar un poquito de trastorno de ansiedad generalizada sí hay lo que por ahí podemos pensar como algo como recién decíamos un poquito más largo en el tiempo unos seis meses de duración no es lo agudo ¿no? del trastorno de pánico y acá la característica cognitiva del trastorno de ansiedad generalizada a diferencia de este miedo miedo malestar excesivo que tienen las crisis de pánico y el trastorno de pánico en la ansiedad generalizada aparece lo que sería la preocupación excesiva ¿no? o sea aparece una preocupación excesiva que en algunos autores habían intentado cambiarle el nombre por nombre trastorno de preocupación excesiva porque lo que caracteriza el cuadro es eso son esas personas que sobreestiman de alguna manera la probabilidad de que un evento negativo ocurra o sea a partir de alguna situación todos quiere decir los tarambanas para la significación habitual los tarambanas felices y los que sobreestimamos las probabilidades de que eventos negativos ocurran o sea esa sería pero bueno a un extremo digamos que genera un malestar básicamente o sea que sea esta cuestión provoque un malestar muy significativo y ante cualquier evento ya piensan que es negativo o sea el evento existe pero es como como lo sobreestima a la probabilidad de que eso sea negativo digamos no sé ahora está un poco lluviendo un poco lluvioso y uno podría decir bueno no sé no tendría que pasar nada en mi casa porque en realidad es poquito lo que llueve y alguien con ansiedad generalizada puede estar pensando bueno ahora se me va me va a entrar agua por el techo se me va a inundar una habitación o sea como que todo eso pensándolo de una manera este como muy muy negativa ¿no? son esas personas que están cuando viajan viajan piensan que no sé que la probabilidad de tener algún evento negativo en el viaje es mayor a las probabilidades de que exista el evento o sea bueno se me va a pinchar una cubierta bueno sí hay alguien que dice yo esperando el rayo en la radio alguien claro y aparte una cosa que también les dicen seguramente los profesores de otras materias de medicina ustedes dicen por ejemplo no sé tal enfermedad no no pero tal por ejemplo el embarazo ¿no? tal enfermedad tiene 5% evoluciona bien en el 90% de los casos con tal tratamiento y siempre los profesores de otra materia no le dicen el problema cuando ustedes están frente al 10% que no evoluciona porque para el paciente que le pasa eso él corresponde el 100% de los casos seguramente les enseñan esas cosas ¿no? esto anda bien en tal porcentaje de casos ahora el tema es que uno a veces atiende el porcentaje que cayó mal en la estadística ¿viste? caímos bien en la estadística o caímos mal en la estadística ver leer eso también genera ansiedad o puede generar angustia no bueno va a tener un nene qué lindo y bueno y si uno es médica dice sí bueno qué probabilidades hay de tal cosa de la otra de que de que no sé desde los cromosomas hasta la placenta previa pasando por no sé qué cada cosa pues eso tiene que ver con el fantasma digamos con que uno con los miedos a veces con los miedos uno retoma una escena traumática para poder domar los miedos se llama fantasma en psicoanálisis pero a veces cuando el fantasma no puede sostener esos miedos lo que aparece es la angustia por eso en psicoanálisis se dice que la angustia es justamente el desfallecimiento del fantasma digamos cuando uno no tiene esas articulaciones que le permiten sobrevivir de una manera medianamente tranquila medianamente tranquila porque cualquier persona que es medianamente inteligente está tranquilo ¿lo conocen a Woody Allen ustedes? ¿lo oyeron nombrar? otro cineasta famoso y profeta bueno ahí me lo ven a Woody Allen siempre preocupado hay una película que se llama creo que es no sé si en cien días de radio Match Point claro muy buena excelente película excelente película ahí sí que se ve la caracteropatía del tipo ¿viste? ahí se ve ¿no? Kenneth Branagh es el que me interpreta al tipo muy bien y la divina esta Johansson sí ahí está Scarlett Johansson es la chica ahora me voy a referir a otra que creo que empieza así él está en la puerta del metropolitán la rubia exactamente la que ama la que ama y deja por la esposa con la cual no puede ser padre claro exactamente sí a la que a la que mata a la que mata vamos a decir bueno hay una película de Woody Allen que no sé ahora me voy a fijar el nombre que empieza la primera escena y él está en la puerta de un sanatorio famoso en Nueva York y está hablando por teléfono público porque en ese momento no había y dice hola le habla Diane Keaton y le dice hola sí me acabo de hacer la tomografía cerebral sí no tengo nada y a continuación dice no tengo nada o es tan pequeño que no tengo un tumor cerebral o lo tengo tan pequeño que todavía no se ve inmediatamente él piensa en caer mal él tiene digamos que logra Woody Allen que es un genio digamos lo que logra es transmitir las tragedias de la vida a modo de comedia eso es eso es ser genial eso es ser genial y sin embargo vive temeroso de la muerte y todo lo demás deja de ser un genio por eso no deja uno de ser un genio por estar angustiado no y tampoco como decía Marielena Walsh no confundan ser profundo con estar venido abajo no este a el actor no el actor que hace del el pibe de de sí 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 puede ser si vos lo decís lo buscaste puede puede ser este pensé que un actor inglés es un actor inglés también el que vos nombraste el de match point perfecto sí sí un psicópata tremendo este no me acordaba que se llamaba que era ese actor bueno y esto de tengo el tumor no se ve en la tomografía todo le dio bien ahora me va a seguir dando bien doctora yo qué sé no sé cómo le van a ustedes decir entonces él lo plantea así no está todo bien en la tomografía no tengo nada o es tan chiquito que todavía no se ve bueno entonces ahí ustedes ven como él lo puede decir en un chiste y esa es la consagración la consagración de una obra de arte digamos cómo uno mediante un chiste puede transmitir toda la tragedia que habita en un ser humano exitoso ¿sí? bueno en el trastorno de ansiedad generalizada esto es lo que planteaba Marco no la dimensión de de la preocupación la preocupación por la salud es una gran preocupación porque la salud el estado físico la juventud son las religiones de nuestra época el éxito económico ¿entiendes? eso es lo que hay que tener y la gente lucha muchísimo por eso y después ahora un poquito el trastorno de ansiedad generalizada ¿qué más nos faltaría? porque inquietud o sensación de estar sí aparecen sí más físicos eso lo que yo recién les comentaba era cognitivo lo cognitivo del trastorno después aparecen más lo físico que es esto inquietud puede haber alteraciones en el sueño insomnio habitualmente a los pacientes con ansiedad generalizada les cuesta conseguir el sueño por esto mismo porque cuando se van a dormir están con estas cuestiones de la preocupación que bueno que quita el sueño para decirlo de una manera que genera insomnio cuando los psiquiatras hacen certificados para para que la persona no vaya a trabajar porque corresponde o a veces no corresponde este es este es el diagnóstico más utilizado para el DCM es F41.1 porque en el en el DCM 4 o 5 aparecen nomenclaturas y la nomenclatura de trastorno generalizado de ansiedad es F41.1 cuando vean F41.1 es porque el médico dijo más si ponerle trastorno de ansiedad generalizada porque casi se diría quien está ajeno a un trastorno de ansiedad generalizada y quien puede refutar ese diagnóstico porque quien no se siente mal ¿se entiende? es el famoso F41.1 si si tal cual después aparecen también problemas de concentración que también está todo ligado a lo mismo si uno está como muy tomado por una preocupación preguntar el trastorno de atención Marcos que a ver si se acuerdan ¿cómo? preguntar es el nombre semiológico del trastorno de la atención ¿cuál sería el nombre semiológico del paciente que tiene trastornos de la atención? ¿se lo rindieron? Sí la hipoprosexia es la disminución mamá ¿te puedo preguntar algo? muy bien y puede una paraprosexia un paciente ansioso muy bien claro tal cual esta falta de concentración vendría más que todo esto una hipoprosexia dificultad para concentrarse que bueno puede traer también alteraciones en esto que hablábamos recién en la vida de la persona esa tiene que estudiar y está con una preocupación claro un paciente con una ansiedad generalizada y quieren estudiar no sé ustedes se quieren poner estudiando para el final o el parcial de salud mental y no bueno no es que tampoco van a echarle la culpa a eso que le va mal pero bueno puede ser un motivo por el cual tienen dificultades para aceptarse inclusive cuando ustedes tienen cuando tienen que sentarse a estudiar y empiezan a dar vueltas y preparan el mate después preparan los libros les digo porque a todos nos pasó preparan el libro después dicen bueno mejor voy a hacer no sé voy a armar tal carpeta y la ansiedad preparatoria de eso le lleva toda la tarea y pasaron dos horas todavía no empezaron a estudiar ¿no? bueno eso también son estados es muy común es muy común este estado de ansiedad generalizada porque es muy difícil vivir en una sociedad competitiva en una sociedad que exige mucho de las personas y a veces personas que pasan una pregunta esa preocupación constante ¿en qué se diferencia con una idea neurótica? muy bien está muy bien Laura muy bien lo que preguntaste ¿viste? que yo te dije que acá había problemas de puntos de vista desde el diagnóstico está muy bien lo que preguntás Laura muy bien como un meme que me hicieron que decía muy buena pregunta pero muy buena pregunta muy buena pregunta es que es eso desde la clínica del diagnóstico del DCM desde el manual de diagnóstico y tratamiento es eso si vos lo ves desde una mirada psicoanalítica vos te vas a encontrar justamente con las estructuras clínicas de la neurosis con la histeria con la neurosis obsesivo con la fobia está muy bien lo que preguntás es según como lo entienda por ejemplo esto de que yo les dije llega a les ama y ahí le agarra la ansiedad bueno obviamente porque yo en mi práctica de psicoanalista no dejé de escuchar les ama les ama las dos les ama mucho las dos entonces no sabe qué elegir ¿viste? y ahí le agarra ahora para el manual diagnóstico no sé qué no sé qué más como es estadístico yo qué sé es para darle ahora el doctor les va a explicar pero es como para darle un ansiolítico un ansiolítico y un antidepresivo pero está muy bien lo que dijiste claro la nebulosis es eso transitar por lo imposible del deseo de la neurosis obsesiva pero para el psicoanálisis es eso ¿te gustó? bueno está bien muy bien muy bien esos son ver los puntos de vista diferentes que hay para escuchar a las personas que sufren muy bien qué bien que haya surgido esa pregunta muy bien y mirá Laura lo que está también presente acá es cómo ellos lo que mantienen porque está el trastorno de ansiedad generalizada que por eso les digo que ahí dice hasta hay un porcentaje Marcos dice una tasa en la población de 2,5 al 6,4% yo pensé los trastornos de ansiedad son los más frecuentes más frecuentes de lo que vimos la semana pasada que los trastornos anímicos en esa encuesta que yo le decía de Estados Unidos que se hizo me parece que fue en el 2005 lo hizo Kessler y ahí determina que los trastornos del estado de ánimo representan un 20% la depresión el 16 y los trastornos de ansiedad el 28 todos los trastornos de ansiedad el 28% de probabilidades a lo largo de toda la vida ahora el DSM-5 esto también es un comentario de lo que pasó en este último tiempo el trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de ansiedad generalizado que estaban en el DSM-4 dentro de los trastornos de ansiedad se retiraron del capítulo de los trastornos de ansiedad bueno pero eso no no esa cuestión de cómo lo toman ustedes entiendan esto lo que les queremos decir es que ellos al no tener una clínica y al no tener una estructura conceptual van variando los cuadros van organizándolos de cualquier manera todos los años porque no tienen un aparato conceptual porque el DSM dice es un manual ateórico bueno si no tenés una teoría y una estructura de cómo pensar las cosas vas variando todos los años para que aparte tengamos que comprar los libros para ver si es F41.1 F58.3 yo qué sé se entiende ustedes lo que tienen que entender es la clínica de lo que les va a venir y los que estudian los que vayan a ser psiquiatras o psicoanalistas bueno verán después cómo cómo toman porque ahí lo que aparece no digamos justamente aparece el toque y todo lo demás pero se mantienen dos elementos se mantienen en digamos las fobias como un elemento agregado como si fuera una estructura las fobias y lo que llaman trastorno obsesivo compulsivo que todo el mundo dice que es toque sin saber ni mierda de lo que están hablando pero es interesante que lo que se diluyó fue la histeria lo que se diluyó fue la histeria en los DCM porque es la estructura del deseo y aparte por la fuerte presión de que la histeria estaba relacionada a discursos más patriarcales hegemónicos entonces es muy interesante por lo menos es mi lectura de que mantienen un poco el trastorno obsesivo compulsivo digamos pensando esto no llamándolo neurosis obsesiva porque desde el psicoanálisis hay que configurar una neurosis obsesiva el psicoanálisis propone una de las estructuras como neurosis obsesiva ellos no para ellos es un trastorno es una conducta obsesivo compulsiva y después la fobia como el miedo pero para el psicoanálisis es una neurosis fóbica quiere decir ven como en una hay una gran teoría que sustenta esto y en la otra no entonces para el psicoanálisis hay histeria como las tres neurosis histeria neurosis obsesiva y fobia y en esta clasificación que armaron ellos los de el diagnóstico el manual de diagnóstico y estadística lo que se diluyó es la histeria porque es la estructura es la estructura que da al deseo como insatisfecho y entonces lo sostiene pero no está no está como trastornada digamos la pueden marcar como esta ansiedad pero no hay algo del orden del deseo construido dicho fantasma angustia todo esto con lo que empezamos la clase bueno Marcos querés alguien al nivel de atención hay alguna pregunta si profe yo Jimena te quería hacer una pregunta porque justo cuando le contestaste a Laura no sé si se me cortó un poco y no sé si ya lo dijiste pero por las dudas te lo pregunto yo pensé que este trastorno de ansiedad estaba dentro de las impulsiones como digamos en el borderline entre las dos estructuras pero recién creo que habré escuchado el profe Marcos que dijo que no que forma parte más que nada de la estructura de la neurosis ¿no? vamos a hacer vamos a hacer esto para que no se nos diga otra vez a ver si yo encuentro las cosas donde las tengo en el forzadísimo para no encuentro ahora en el forzadísimo mapa de la clínica vos tenés que entender que ansiedad y angustia ansiedad y angustia hay en el territorio de las neurosis y también en el borderline lo que no estaría tan presente sería justamente los episodios psicóticos porque ahí pensamos en excitación psicomotriz y para el psicoanálisis hay otra categoría por cuestiones que el psicoanálisis se explica muy bien pero no nos da el tiempo de la materia para explicarlo y yo lo que te dije que por ahí la angustia como tal estaría puesto en duda en estas fuertes estabilizaciones que son las caracteropatías y las sociopatías ¿me entendés? y las psicopatías pero eso porque hay siempre una instrumentación de esto en la manipulación del otro ¿se entiende lo que? digamos entonces neurosis y ansiedad y angustia hay puede haber hay en la neurosis en las tres neurosis y hay en las bulimias anorexias impulsos las hay sí en la psicosis no por definición teórica desde el psicoanálisis ¿no? en donde se habla más de excitación psicomotriz no no corresponde pensarlo de esta manera para la psicosis pero en las que entra en duda es en ese territorio intermedio en las psicopatías caracteropatías y sociopatías en donde lo que hay no es un sufrimiento porque estamos hablando de las expresiones de sufrimiento ¿no? no quiere decir que algún psicópata alguna vez no se angustie pero una vez y hay que ver si es angustia hay que ver porque para la angustia hay que ameritar la angustia para estar angustiado hay que ameritar no 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 es que cualquier malestar es angustia ¿viste? pero está muy bien lo que decís ¿me expliqué o querés que te lo digo otra vez? Ximena sí, sí perfecto perfecto gracias profesor bueno Marcos ¿por qué no les decís algunas palabras con respecto a o querés lo dejamos para otra oportunidad para alguna medicación que se pueda para el tratamiento y sí porque el malestar en la cultura inhibición síntoma y angustia para ver esto yo desde mi práctica de psicoanalista diría bueno si les pasa esto vayan a ver un psicoanalista sí vayan a ver un psicoanalista y van a sostener una terapia psicoanalítica sí eso pero en la urgencia de ustedes médicos no siendo ni psiquiatras ni psicoanalistas van a tener que atender la urgencia de lo que estamos hablando y en la urgencia a veces hay que medicar y el doctor les va a explicar sí sí bueno en la urgencia un poco en línea con lo que veníamos hablando digamos la terapéutica de la urgencia es un ansiolítico o sea en la urgencia es un ansiolítico que la semana pasada hablamos podría ser clonazepam alfrazolam le dejamos esos tres que sería para un paciente que llega a una bubardía con una crisis de pánico crisis de ansiedad como bien decíamos también contaba María Clara que hay que también en este caso si es una persona más grande y tiene un dolor que puede corresponder y viene con miedo a tener un infarto y puede corresponder a una cuestión cardiovascular por supuesto que se le hace el electro y todos los estudios pertinentes porque no es que vamos a acá es digamos sería adecuado hacerlo en esa situación o ante la sospecha pero bueno descartado esa cuestión sería utilizar alguna mención cepila después en el tratamiento más a largo plazo los antidepresivos son los medicamentos de primera línea los inhibidores de recaptación de serotonina tanto para el trastorno de ansiedad de pánico o la ansiedad generalizada o sea para cualquiera de los dos hay distintos antidepresivos que están aprobados para cada uno de ellos pero en líneas generales son unos antidepresivos que son que actúan inhibiendo a la recaptación de serotonina justamente y de esta manera tienen su efecto antidepresivo y además se vio que tiene eficacia para estos episodios de trastorno de pánico ansiedad generalizada y demás como así líneas generales sería eso usar un ansiolítico y eventualmente un antidepresivo el antidepresivo por supuesto que ya desmanezco de especialista y requiere el antidepresivo una duración de tratamiento en el tiempo más prolongada los ansiolíticos se dan máximo 90 días 3 meses los ansiolíticos y los antidepresivos se dan de acuerdo a las guías de tratamiento hablan de 12 meses a 18 meses más o menos un año un año y medio desde que el paciente ya remitieron los síntomas en teoría el antidepresivo tendría alguna modificación en algunas cuestiones más vinculadas a la neurobiología de la ansiedad entiendo que entendiéndose que a partir de este tratamiento habría menor riesgo de que el paciente vuelva a tener síntomas en el futuro de todos modos como son problemas de tipo crónico muchas veces los pacientes vuelven a necesitar el tratamiento en otra oportunidad o sea se les retira la medicación y nuevamente ante otro evento aparecen nuevamente los síntomas por eso es muy importante realizar la psicoterapia ¿no? conjuntamente con el tratamiento antidepresivo bueno porque eso ha demostrado muchísimo más eficacia que darle solamente la medicación así como en líneas generales sería eso después podríamos hacer como algún momento algo más específico de los antidepresivos los ansiolíticos pero me parece como una idea general porque esto queda muy a veces en la cabeza de los pacientes que el antidepresivo esto vale para todos los psicofármacos pero el antidepresivo es solamente exclusivamente de uso para la depresión y eso no es así o sea es para la depresión porque fue su primera aprobación pero después empezaron a verse que tenían indicaciones para otras para otros problemas de salud mental como en este caso por ejemplo trastorno de pánico ansiedad generalizada entonces hay que explicarle al paciente que si bien es un antidepresivo se lo damos porque tiene un efecto para la ansiedad ¿no? pasa lo mismo con los antipsicóticos cuando se usan en otras enfermedades que no son las psicosas esto como para que nosotros de alguna manera vayamos deconstruyendo ¿no? el término de los de los de los usos de los psicofármacos que eso de alguna manera a veces dificulta ¿no? la posibilidad de adherencia a los tratamientos creo que es algo muy claro que habría que revisar ¿no? la clasificación para mí antidepresivos es un desastre yo en algún momento la propuse en fármaco cambiarla pero bueno todavía no pude hacer y la podemos hacer acá en salud mental también porque no puede ser que una clasificación esté basada en tricíclicos es de acuerdo a la estructura clínica o sea de la estructura química inhibidores de la recaptación de serotonina de acuerdo al mecanismo de acción multimodales de acuerdo al target o sea todos tienen o tienen varios criterios criterios para poder clasificar algo en un mismo grupo que son antidepresivos eso por un lado y después porque tienen distintos usos entonces creo que hay que como darle una vuelta a esto yo siempre pensando en pos de que los pacientes puedan no es lo mismo decirle tomás un medicamento que te mejore la ansiedad o que sea no sé hasta tiría de otra manera y no decir antidepresivos ni hablar de un antipsicótico que a veces no sirve para la psicosis sirve para otros para otros problemas y son muy difíciles de recetar por esta cuestión de que y aparte también el impacto que tiene para la persona que toma un antipsicótico es decir estoy tomando que te apina ponele por más que digas que no es exclusivamente para la psicosis digamos creo que eso repercute negativamente en 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 la respuesta y en y en la cuestión pero bueno esto es más filosófico nada me fui un poco para otro lado pero bueno es un comentario ya que estamos acá hablando del tema que me parece que ustedes siendo médicos cuál es la idea de que así como nosotros les pedimos que no tienen que hacer dosajes de nada tampoco cuestionar ¿no? el uso de los de los psicofármacos por los psiquiatras si no saben específicamente para qué son estudiados indicados porque si no también es como que no ayudan a la mejoría de los pacientes que es lo que nosotros en el último en fin queremos ¿no? o sea que los pacientes mejores los principales objetivos tratamientos nada más eso bueno muy bien hay alguna muchas gracias Marcos muchas gracias ¿hay alguna pregunta? bueno entonces nos despedimos diciéndoles que la semana que viene que es semana de integración nosotros en el en el horario este del teórico vamos a dar unas unas clases un encuentro Hernán Marcos y yo y están invitados los otros docentes también que lo di en llamar inhibiciones síntomas y angustias en los estudiantes de medicina a ver si este así que los esperamos a todos los que quieran ir a esa semana a la clase a la reunión esa semana de integración que no sé en qué dónde se dónde se va a desarrollar Marcos no nosotros propusimos este horario y este tema que dijo María Clara no no esto creo que nos van a designar un aula como nosotros en este horario tenemos el teórico virtual ya nos van a designar un aula y bueno ahí lo informarán depende del lugar ya después le avisarán a ustedes pero bueno cuando le den ese tema sepan que somos la semana que viene hacemos la clase mañana tiene el práctico sobre la semana anterior la semana que viene hacemos semana de internación internación integración y nos volvemos a ver todos internados vieron que lapsus hacemos la semana de integración y después nos vemos el 27 bueno que les vaya muy bien ha sido un gusto bueno muchas gracias nos vamos a divertir todos juntos la vamos a pasar bien bueno los esperamos chau 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 chicas muchas gracias Hernán y muchas gracias Marcos Malvina que estuvo presente es un niño que pregunta muy bien que les vaya muy bien chau chau hasta luego chau 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 Gracias.